TURBO FOSTON SPORTS Pero ahí está, ya saquen el balón de ahí Gont se acomoda, Gont la tiene, Kyle la pone hasta el frente Se va el solo, se va el solo Milos la mida también, pero Kyle remata un poquito Un poquito alejado del arco rival Ahora Marty la pone, Marty se ve como con idea Pero uy, la puso cerquita Cerquita del arco Que defendía a Chad Milos ¡Vámonos, tendos! Dice Milos La tiene el solo, a ver si la acomoda ¡Bien! La estaba armando de maestro Kyle cierra Portero Sabertud en el fondo Kyle no se rinde Y mantiene la pelota Ahora Milos rechaza y hace centro Hace un centro sin querer Lo acomoda ahí ¡Uy! ¡Uy! ¡Kyle! Se andaba metiendo esa pelota hasta el fondo ¡Ahora el centro! ¡Ahí! ¡Gol! ¡Gol del equipo azul! Kyle aprovecha Un despeje impresionante Y desde ahí la acomoda El defensa la termina metiendo Pero el gol se le atribuye Al buen Kyle 1-0 Equipo azul Se está poniendo bueno Empezó muy bien Vamos con buen ritmo Vamos con buen tiempo Kyle es una persona muy Muy participativa Milos Desde ahí ¡Remate! Que se va desviado Al parecer no le dio bien No le dio No le acomodó bien la mollera Ese tiro Y lo único que pudo hacer Es volar ¡No! No le adornó el gol de Kyle Segundo en la cuenta Para el jugador azul La acomodó bonito La puso ahí Milos como que adornaba Nada más para que el gol Se viera más impresionante Pero qué bueno Qué bueno Que el equipo azul Pudo concretar esa oportunidad Ahora el equipo naranja Tiene que irse con todo Si es que acaso quiere Poner las cosas Al menos en un empate Ahí la tiene Milos La midió Milos El remate tranquilo En manos del defensa Guns Ahora Big Batman Ahí cierra Mete el centro Un poquito peligroso Pero la tiene controlada Gorilas Ahí está el solo Ahí está el solo Gorilas La tiene ahí ¡Milos! El remate Muy bien anticipado Milos Solo que una mala Una pobre ejecución Ahora se vienen los Los naranjas ¡Milos! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Salvada épica! ¡Salvada impresionante! ¡Se rifó ahí una chilenita! Y ahora se lanza al ataque Tiene todo Milos viene inspirado Muchachos Vengo inspirado Diría el monstruito De Monster Sink Ahora sí ¡Ahora sí! ¡Kaila falló! Con la meta sola Rival Pero se le perdona Por ahora Porque su equipo Sigue ganando ¡Qué gran jugada! Estaban armando ahí Los jugadores azules Que parece ser Que tienen este partido Controlado Tienen este partido Controlado Dado que El equipo naranja No se percibe En la cancha ¡Milos! ¡A la tiene gol! ¡Golazo! Ahora sí Pudo acomodarle Bien la carrocería El letrerito De taxi ¡Ahí le va! Y en la esquinita Papá En la esquinita Es el 3 a 0 Del equipo azul El equipo naranja No sabe ni dónde está metido Muchachos No sabe ni dónde está No sabe quién es quién No sabe ni siquiera De quién es su equipo ¡Explosiona! ¡Chad Milos! Pero todo sigue bien El equipo azul domina El equipo naranja Está Está tratando de Acortar distancias Pero no ha podido Esa salvada épica De Milos Estuvo ¡Uf! Para que le enmarquen Muchachos Para que se enmarque Y se exponga En un museo Muy buena Tal vez estoy exagerando Pero Estuvo muy buena Ahí está Milos Otra vez ¡Gorilas! La acomodaba en el poste Arriba Ya le están apedreando El rancho Muy feo A los naranjas Los orange A ver ¿A qué hora se acaba el partido? Ya están pidiendo la hora Ya están pidiendo Que se acabe este partido Porque no se encuentran En ningún lado Guns ha tratado de hacer Todo lo que está En sus rueditas Pero no le ayudan Mira nada más Acomodo el centro Ahí Bonito gorila Bonito No la acomodo No la puso bien No la pudo colocar Dentro del área Y Se fue al poste Ahora sí ¡Vámonos! Milos Jugando un partido De 10 Un partido perfecto Prácticamente Ahora está el tiro De Gorila Ahí está Ahí viene Milos Gorila Le quita la pelota No se hablan No se hablan Los jugadores Del equipo blue Ahora la tiene Kyle Kyle mete el centro Ahí la tiene Kyle Se ve que la está midiendo Bonito Salvada de Martin En el fondue Del arco naranja Y ahora Milos Otra salvada Impresionante Y todo Para mantener Su arco en cero Es raro Que en estos juegos Mantengan un arco En su hijo De su madre Marten Mantengan el arco En cero Puesto que la emoción Es de Tomeidaka Tiki Taka Todo para todos lados Y muchos más Dakas Y es raro Que mantengan Esa puerta en cero Pero están haciendo Un muy buen partido Un partido impresionante Irían por ahí Muchachos Centro de Milos Acomoda Ahí Nadie cerró La pinza ¿Dónde estaban Sus compañeros? Estaban para el parecer Muy concentrados En la defensa Pero no muchachos Este juego No deben de cerrarlo De esa manera Milos se prepara La tiene desde ahí Milos se le fue Un poquito a la pelota Voló como Superman Ahí está el tiro de Gons Gorilas en el fondo Solo quedan 7 segundos Para que se acabe este partido 5 4 3 2 El equipo azul Lo va a ganar Lo va a ganar bonito Y ahí está El equipo azul Se levanta con la victoria Y los jugadores festejan Tanto Milos Como Kyle Y el otro carnal Gorilas Aplican La trifecta Aquí De un buen partido Ahora Vamos A unos mensajes Comerciales Y regresamos Con esta jornada Futbolera Dominguera De Turbo Foston Sports Regresamos Estamos de vuelta Con este segundo partido De esta jornada Futbolera Dominical De Turbo Foston Sports Ahora Nos enfrentamos Al equipo Somos los blues Y vamos Con todo Dirían ahí En las gradas Ahora Tiene el tiro Remate de Oliver Se la va a llevar solo Se la va a llevar solo Ahí la tiene solito Papá La picó Javi En el fondo Gol Del equipo Naranja Se pone Rápidamente Arriba En el marcador El picó La pelota El mismo Quería rematarla Pero Javi Estaba ahí Respaldando Todo Por si fallaba Originalmente Naranja Azul Azul Cero El equipo Azul Tiene que ir Con todo Muchachos No se puede Reservar Nada Ahí está Milos Un tapón Asqueroso Que sale ahí Dani Rebota Pero la deja ahí Para el equipo Naranja Javi Es un volador Nato Muchachos Javi Vuela Pero porque Tiene dos ruedas Pero debió nacer Con alas Muchachos Chad Milos Despeja un poco La pelota Oliver la tiene ahí Javi El que siempre va Por la pelota Ahí está Le anticipan Milos Despeja Claro que Un poquito Tibio Un poquito Tibio Porque iban los dos De hecho Uy Ahí está Le estorbo Un poquito Milos Si no es por eso La clavan Muchachos Vámonos Vámonos Dicen ahí Full Saca la pelota Ahora sí Todo más tranquilo Se tranquilizó Un poquito El partido Estaba con toda La emoción Empezó con todo Y se tranquilizó Más o menos Uy La saca ahí Milos la sacó Es que si no la sacaba Ya estaban ahí Todos atrás de él Para rematar El naranja Los azules ¿Dónde están? Caramba ¿Dónde están? Están volando Por todos lados Ahí está El remate Ahí está Se fue Se fue Se fue Se fue Vámonos Uy Milos en el fondo La saca de ahí Con gran astucia Ahora tiene Milos Ahí el tiro La puso un poquito Desviada El defensa Atento El defensa Atento A la jugada Ahora sí Otra vez se viene El centro Ya no tiene Ya no tiene Turbo Milos Vámonos Vámonos Vamos a recoger Un poquito más Porque la jugada Ahí se quedó Se estancó Un poquito Y ahí sigue Y ahí sigue Javi la saca Milos la mide un poquito Pero no No la tenía No la tenía certera Ahora Javi Javi otra vez Ese Javi Quítenle la pelota Demonios Este jugador Es ¡Oh! ¡Panadon! ¡Panadon! Del buen Dani Que se une al ataque De una vez Y la pone ahí Milos La mide Ahí está Milos ¡Uy! Salva donde Oliver Green Ahora del otro lado Oliver la salvó Pero Dani Fue impresionante Se agarró de un poste Y del otro Como Richard Tectex Más o menos Ahí está otra vez Milos anticipa Se la deja Dani Dani Métela Papá Métela Papá Métela Papá El tiro Muy Muy suavecito Muy débil Necesitas más que eso Para meter la pelota En el arco rival Seguimos 1-0 Equipo Orange Ahí Ahí está El tiro Milos Alcanzó a rozar Con las llantitas Posteriores Ahí está el tiro Ahí está Milos Ahí está Milos La está acomodando La está acomodando Milos A caray Uy Se la quitó A su compañero Hizo una chilenita Bonita Pero se la quitó A su compañero No se están hablando No se están poniendo De acuerdo Ahora viene así El tiro Milos Desde arriba Puff Interrumpe El tiro Ahí está El empate Gol Pase de Milos Gol de Hosh Ahí está Interrumpió el tiro Y Hosh Desde ahí También aplicando La voladora Característica De Javi Del otro equipo Y empata El partido 1-1 Y solo queda Un minuto Y medio De partido Vamos a ver A donde se decanta La victoria O si tenemos Que usar el tiempo Extra No se cualquiera De las dos cosas Beneficia solamente Al espectáculo Dani Ahí le intenta Dani se está levantando Como el MVP Pero ahí está Milos Milos se le va la pelota Y se la deja solo A Javi Hosh está hasta atrás No sabemos Si sigue jugando No sabemos Si está haciendo bien Ahí nos contestó Ahí nos contestó Dijo Aquí estamos Aquí estamos Pendientes de la pelota Ahí está Ahí está Milos Javi ya está acomodando Javi ya se desesperó Al parecer un poquito Ahí está ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Remate! Hosh Que le estábamos dando Por muerto Regresó de las cenizas Y ahí está ¡Uy! ¡El tiro! ¡Vámonos tendos! Dijeron Vámonos Que aquí espantan Vámonos Ahí la tiene Ahora Milos Ahora Milos Quiere buscar el centro Se le anticipa Oliver Que está muy bien En la defensa Que está acomodando Ahora se une el ataque Pero no No fue fructífero Su ataque Ya regresa rápidamente Porque el equipo azul Tiene el momento anímico Del partido Ahí está Milos Un remate débil Un remate débil Que debió haber terminado En más Se le fue la pelota ¡Ah caray! ¡Ah caray! Ahí tiene que Que ponerse Más concentración Muchachos Más concentración Porque puede haber Un Javi Del otro lado Del equipo Y te vacuna Ahí está ¡Vámonos! ¡Uh! Veinte segundos Para que se acabe Este partido Se está poniendo Bueno Las emociones Se desbordan En este partido Ahí está Fulegrón ¡Uh! Un remate Milos le estorbó Milos le hizo La maldad Porque ese balón Iba para adentro Muchachos Ese balón Iba para adentro Nadie los sacaba Y tuvieron Tuvieron que venir A interrumpir el tiro Para que se salvara El empate Ahora sí Tiempo extra Cualquier Cualquier tiro Aquí es peligro Muchachos El gol de oro Está presente Dani ahí está Por la banda derecha Le quiere meter el centro Pero ahora Regresa a la defensiva Milos también se acomoda Porque esto puede ser Que termine ahí ¡Uh! Dani en el fondo Experto en salvadas Monumentales Ese buen Dani Ahora está Javi El volador Javi Milos aquí Se le quita a su compañero Que venía con todas Las de la ley Ahora otra vez Milos De reversa Mami De reversa Saca esa pelota Javi ya se encuentra Un poquito después Se le nota Se le nota La desesperación Ahí está Milos En remate de los dos En el aire ¡Uh! El equipo naranja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí con Milos? El equipo naranja Van los tres Y se les va la pelota ¿Qué pasó ahí con ellos? ¿Qué pasó ahí con ellos? Milos Manda un balón elevado A ningún lado Al equipo naranja Pero se le pasó Se le pasó ahí Vamos a ver Dónde termina Vamos a ver Dónde termina Milos Ahí la tiene Interrumpe Javi Javi quería hacerla El solo No se está hablando Con sus compañeros Que están muy concentrados En defender un poco más Ahí está el centro de Milos Ahí está el centro de Milos Venenoso Venenoso Solo están los tres Ahí Los tres están defendiendo Su marco Como si su vida Dependiera de ello Pero el equipo azul No se rinde El equipo azul Aquí está Está al pie del cañón Oliver Convierte esa pelota En centro No Se le fue Se le fue Ahí está Javi Ahí está Javi Uy Es que ese Javi Estaba acechando el área Ahí está Milos Mandando un centro Venenoso Que cierre alguien Que cierre alguien Ahí Milos la pone Milos la pone Todos los tres participantes Del equipo Naranja Están hundidos En el arco Los tres defienden Los tres atacan Eso es todo una Todo un equipo Hush en el fondo Hush la quiere sacar Milos despeja Se la quita a Dani Dani que iba con todas las de la ley Ahora la tiene Oliver Oliver mete el centro Hush es el que cierra Se le va un poco Se le va a Dani No A Dani no A todos se les puede ir A esa pelota Menos a Dani Que se va Directamente al ataque Y ahí están los tres Se les va a los tres Ahí Milos salva la pelota Digo Milos Se ataca Y el que salva la pelota Es Javi Que demonios Con Javi Yo creo que le hagan El antidoping Muchachos Porque esas rueditas Giran a más revoluciones Ahí la tiene Milos Se la está saboreando Milos Se la quitaron Con el afán De meter esa pelota La desesperación Se puede Se puede cortar Con un cuchillo En este momento Porque Hush No dejó rematar A su compañero Cheat Milos Que venía con más ventaja Que nadie Ya se la está voliendo Ya estaba viendo Cómo festejar el tiro Muchachos Ahora Milos Milos No hace un buen despeje No hace un buen despeje Y aquí se puede acabar Todo Remate Hush En el fondo Salvada Salvada Celestial Muchachos Una la osa Milos alcanza A rebanar un poquito Con las llantas traseras Ahora Javi La tiene Oliver Saca la pelota Hush Y esto se está alargando Demasiado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Otra vez Javi En el fondo Los tres defiendes Se está alargando Ya van tres minutos De tiempo agregado No saben para dónde Vienen las cosas Ahí está Milos Ahí está Milos Afuera El tiro se fue Apenas desviado Y ahora están todos ahí El equipo azul Tiene el momento anímico Aquí Pero se le fue Tiene el momento anímico Pero no tiene el tino No tiene esto Y ahí está El remate de Hush Hush Siempre a la defensiva Siempre muy bien atrás Ahora está Milos Saca la pelota Porque ya venía Javi Oh Dios mío Todos tiran Todos tiran Todos rematan Todos quieren meter Esa pelota en el arco Ahí está Ahí está el despeje De Hush Que él mismo sigue la jugada Tiene a Milos En el centro Si manda el centro Es peligroso Si manda el centro Es peligroso Pero Oliver se anticipa Y ahí está Javi Javi el único creativo Que ha tenido el equipo naranja Y él la pone arriba Arribita apenas Arribita del travesaño Y ahí está Dani Para sacarla Uy La estaba poniendo peligrosa Otra vez en su área Y ahí está Milos Acomoda la pelota Javi 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 La puso ahí Gol Se acabó el partido Emocionante De un lado para otro Se jugó en el área Contraria en el área Rival Se jugó en todos lados Y ahí la acomodó Imposible para Hush Si quería sacar Otro balón Esta No fue la oportunidad El jugador del partido Fue El jugador Turbo Foston Del partido Fue Javi Del equipo naranja Ahora vamos una pausa comercial Y continuamos con el siguiente partido De esta jornada futbolera De Turbo Foston Sports Y hemos vuelto Con el último partido De esta jornada futbolera De Turbo Foston Sports Ahora en el estadio En Tokio De una vez ahí Solo salió a la pelota Solo estaba ahí Solito Literal en el arco Y se animó Ahí está el disparo Está Milos Ahí no se hablan Solo también Quería rematar Pero Ahí la tiene Y Vapor Que controla la pelota Milos no lo pudo No lo pudo alcanzar Y él solo Es el que tiene El esférico Y él hace la jugada Él hace solito Él hace solito Papá Nada Nada Ahí se quedó Se quedó en un intento Onda la osa Se fue Se fue de largo El tiro Gol Gol Full blown Que buen nombre Anota un golcillo Un desentendimiento fatal Ahí se le fue a Milos De largo Y viene el primer El primer tanto Del equipo Naranja Que ya ha sido una constante Que empiecen perdiendo El partido El equipo azul Pero Al menos Los partidos Han tenido emoción Han tenido de todo Han tenido salvadas épicas Y goles impresionantes Milos Andaba poniendo Un buen tiro Pero el buen Full Estaba ahí Al tiro Ahora Vapor Contra la pelota La quiso poner desde ahí Pero desviada Desviada El equipo sin regresar Solo toma su posición En la portería Full viene el tiro Es un centro Le sale centro Se le va Se le va de largo Pero solo no Solo no ¡Ay! El tiro Milos ¿Quién sabe cómo le hizo? Como araña Como araña Patona Acomodó Las rueditas Y sacó Esa pelota Pero de forma Milagros De forma Celestial También La palabra Del día de hoy Muchachos ¡Ándale! Remate de Milos La saca ahí Vapor la intentaba Vapor acomoda La pelota Sus compañeros No saben Qué demonios hacer Porque todos Van reculando Reculando Hacia su propia área Ahí está Milos Peleando la pelota Pero salió centro ¿Qué pasó? Oye amigo ¿Dónde estás? ¿Con quién estás jugando? Muchacho ¿Cómo vas Al contrario De los compañeros? ¿Cómo vas Al contrario De los compañeros? Mira nada más Mira nada más Ya están votando Para salir del partido ¡Ay! Estos compañeros Muchachos Estos compañeros No se puede confiar En ellos En todos Porque hay jugadores Que vienen aquí A darlo todo Y hay otros Que apenas van perdiendo Y empiezan a perder El control Y se sienten Se sienten Con el derecho De abandonar A su equipo Muchachos No hagan eso Eso no es De buenos jugadores Eso no es cool Así que deben De continuar Sus partidos Así vayan perdiendo Mientras Sigas perdiendo Vas a aprender más ¡Ahí está el gol! Nos hizo una ayudadita El equipo naranja Porque el balón Ninguno de los azules Lo perseguía Mira nada más Ahí está Pueden ver El amigo Se siguió derecho ¡Pum! Ve por la meta Dice Bueno También vamos a poner Interesante el partido Como no Porque ya se nos quieren Retirar Muchachos ¡Pum! Chacalaca Así como las victorias Se sienten bonitas Muchachos Las derrotas Son las que nos enseñan Las cosas de la vida Así es que No se retiren Por el amor de Jesus Y el tiro Desde ahí De mí Los estaba intentando Un despeje Pero casi le sale El tiro Ya nada más No se hablan No se hablan Casi le sale El tiro a la portería No se hablaron ahí Porque los dos Tenían muy buen perfil Para intentar La pelota El saque Del equipo azul Parece ser Que recupera El alma Parece ser Que eso De los De estar desertando Los partidos Ya quedó atrás Porque ahora sí Como vamos empates Ya tenemos cierto nivel Entonces ya pueden quedarse En el partido Pero seguimos Solo remata la pelota Solo sigue ahí Se mide contra Vapor Y gana solo Quien se va solo al ataque Literal Ahí está Milos Ahí Qué buena defensiva De full Qué buena defensiva Muchachos Se vio arriesgado Bien pudo cometer una falta Pero ahí está Lo hizo bien Ahora quedaron solos Ahora quedaron solos Ahí Milos lo destruye Y le quita la oportunidad De meter el tercero Que se venía cantado Se veía cantado Esa es una buena estrategia Y ahí está Regresó de las cenizas El buen full Después de haber sido destruido Por Milos Y ahora sí La acomoda Con toda la furia Del mundo De hecho su compañero Iba a sacar la pelota No iba a hacer gol Pero full Se puso ahí Insistió Y metió el gol Que tiene A su equipo arriba Ya le da un poquito Más de tranquilidad Porque el equipo Azul venía con todo Ya pueden relajarse Ya pueden planear Ya pueden Hacer una estrategia Más Porque estaban Estaban muy desesperados Ándale Mete el centro Milos Ahí está Papá Dale Papá Se le fue Se le fue A nuestro compañero Y solo regresa a defender Él es un máster En la defensiva Ya se la sabe Ahí la tiene Controla Lleva Puede ser esta Puede ser esta Se le fue un poquito La pilota De ahí Muchachos Y ahora aguanten El contraataque Ahora aguanten El contraataque Solo destruyó Alguien Solo destruyó Vapor Ahí está Solo en el fondo Muchachos Así va perdiendo El equipo azul Puede ser Que este sea El partido De Solo Está haciendo Un muy buen partido A pesar de que Su equipo No está ayudando Mucho Pero se puede ganar El título De MVP Vamos a ver Que sigue En el partido Solo quedan 30 segundos Ahí Y ahí está Solo otra vez Vámonos Solo controla Ahí está Ahí está Ahí está Vapor Milos en el fondo Saca esa pelota Que se veía peligrosa Se veía peligrosa Y otra vez En la quita Vapor Solo en el fondo Se está ganando Ese título De MVP Ahí está La meta Gol Gol de Solo ¿Quién? Este Solo Está metiendo Al equipo azul Otra vez al juego Solo le quedan 10 segundos Pero un solo gol Por anotar Y los milagros Existen muchachos Los milagros existen Y el equipo azul Lo sabe Puede ser Que Anta la osa Solo de nuevo Puede ser Que aquí sea Puede ser Se acabó El partido Se acabó El equipo azul Pierde Pero no Se dejó Derrotar Nunca Bueno En un pedacito Si se estuvo Derrotando Bien asqueroso Pero regresó De sus cenizas Y trató De ganar El partido Hasta el último minuto MVP de este partido El jugador Turbo Fostom Sports De este partido Fue Solo Solo East Y ahora si Hasta aquí Llegamos Muchachos Hasta aquí Terminó esta jornada Futbolera De Turbo Fostom Sports Jugando al Rocket League Si llegaron Hasta aquí Consideren Suscribirse Y si les gustó Algo de estos partidos Por favor Denle un gran like Eso nos ayuda Muchísimo Yo soy Chad Nos vemos en una Siguiente edición De la jornada Futbolera Una siguiente edición De Turbo Fostom Sports Nos vemos Bye Bye